Novedades en el accidente de Castelar ante la presencia de todas las partes involucradas y del juzgado de Morón. Una pericia demostró que el frenado de la formación del Sarmiento que impactó en otro tren en cercanías de la estación Castelar funcionaban correctamente. La prueba se llevó a cabo en el joystick del frenado del Chapa 01 colocado en un coche similar en los talleres de Aedo y contradice la versión del Motorman que adujo que los frenos fallaron causando el accidente en el que murieron tres pasajeros y decenas de personas resultaron heridas el 13 de junio pasado. El conductor Daniel López había declarado que tras advertir la señal de precaución quiso accionar el freno sin lograrlo. Sin embargo, más pericias indican que no efectuó ninguna maniobra para detener el tren ni en forma mecánica ni electrónica. En la cámara del GPS quedó registrado que desde la salida de Morón desarrolló una velocidad ascendente violando la señal que le indicaba reducción y otras tres que directamente obligaban a parar la formación.